Bueno, buenos días a todos. Una semana más a esta rueda de prensa en la que vamos a informar de los principales asuntos tratados y de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno. De nuevo hoy me acompaña mi compañero el consejero de Salud, Manuel Villegas, que va a informar, como lo hace diariamente, sobre la evolución del COVID-19 en nuestra región. También me acompaña el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, para informarnos de los distintos asuntos, de su ámbito de competencias y muy especialmente de las ayudas que hoy vamos a lanzar para los autónomos, uno de los colectivos más castigados por la crisis provocada por el parón de la actividad económica y para frenar los contagios del coronavirus. Hoy tenemos la satisfacción de haber registrado la segunda jornada consecutiva sin fallecidos por COVID-19 en nuestra región, lo que revela la eficacia de los mecanismos puestos en marcha para la contención de la epidemia y, por supuesto, al trabajo de nuestros magníficos profesionales sanitarios a los que queremos enviar un mensaje de apoyo, admiración y sincero agradecimiento por su gigantesca labor. Afortunadamente, la región de Murcia cuenta con determinados parámetros que nos hacen pensar que, entre todos, estamos conteniendo la propagación del virus y estamos cada vez más cerca de recuperar esa normalidad que tanto deseamos. Además, desde el pasado domingo, los más pequeños ya pueden salir a disfrutar de un paseo junto con los padres, lo que sin duda ha supuesto un alivio para miles de familias, pero desde el Gobierno regional queremos reiterar que esto no ha acabado aún. El Gobierno central ha marcado la coordinación y las fases para este tan anunciado proceso de desescalada, un protocolo en cuyo diseño habría sido deseable que hubieran podido tener participación el conjunto de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados y los representantes de los agentes sociales y económicos más relevantes. El presidente López Miras ha anunciado que el Gobierno regional tiene ya preparados diferentes planes de actuación para poner en marcha, pero tenemos que tener muy claro que la desescalada tiene que realizarse siempre garantizando criterios de seguridad y bajo criterios sanitarios y epidemiológicos para que no vuelva a producirse un repunte de contagios. Así, exigimos al presidente Sánchez que todo debe ir acompañado de un plan de protección de las personas más vulnerables y de las personas mayores y de un plan de conciliación laboral. Hacemos un nuevo llamamiento a la responsabilidad para que podamos volver a la normalidad de forma segura y responsable una vez esté controlada la situación sanitaria. Una crisis a la que responde a diario desde el Servicio Murciano de Salud, mi compañero el consejero. Para conocer la última hora sobre la pandemia, cedo ya la palabra al consejero Villegas. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. Gracias, consejera. Gracias, consejera. Gracias, consejera. Gracias, consejera. Gracias, consejera. Y por otra parte, unos anexos que son orientativos y que indudablemente suscitan preguntas que habrá que responder. Ayer, con motivo de la reunión del Consejo Interterritorial, insistimos en la necesidad de controlar la movilidad ciudadana, recurriendo incluso a la colaboración de las Fuerzas Armadas, en esta etapa de desescalamiento en la que nos jugamos tantísimo. Por el momento, estamos en fase cero, con medidas iniciales de desuavización, de confinamiento, pero en ese mismo marco. Seguimos con casos activos ingresados y con nuevos casos que siguen apareciendo a lo largo de todo el territorio regional, en pequeños números o sí, pero que no llegamos a contener. El virus sigue circulando, no hay duda, y por ello debemos ser prudentes, tomar todas las medidas de higiene y protección y, de esta forma, avanzar juntos, todos juntos, con la mayor seguridad, aun cuando el riesgo, por el momento, no va a ser cero. La propuesta de avance será siempre en base a los informes epidemiológicos y sanitarios y, de forma consensuada, con la autoridad sanitaria. Ha sido alto el coste en vidas que hemos tenido que pagar hasta llegar hasta aquí, pero mucho más alto puede llegar a ser si ahora adoptamos una actitud imprudente y temeraria. Ahora necesitamos serenidad, un poquito de paciencia y corresponsabilidad. Así se abrirán las jaulas y volverán los abrazos. El parte de cifras que todos los días nos ofrece el Servicio de Epidemiología nos recuerda que aún queda mucho por andar y las cifras, como digo, eran las siguientes. El número de afectados total, desde el inicio del bruto de la pandemia, ascendía a 1.894 personas. La gran mayoría diagnosticados directamente por PCR, 1.486, y 408 casos acreditados mediante la detección de la asistencia de anticuerpos. 562 casos activos, la gran mayoría en aislamiento domiciliario, 493, si bien 69 están ingresados, 19 de los cuales incluidos intensivos. El número de fallecidos continúa en 130 y aumenta el número de personas curadas, que ya alcanzan a 1.202 personas. Seguimos incrementando el número de pruebas con más de 20.900 test PCR y 6.316 test de detección de anticuerpos. En lo que se refiere a la situación de las residencias y centros de personas mayores, el día de ayer eran 288 los residentes afectados desde que comenzara el brote epidémico, de los que 62 han fallecido, y 146 que ya han superado la enfermedad. En cuanto a los trabajadores de estos centros, el número de contagiados desde el inicio de la pandemia se mantenía a esas horas en 81 profesionales afectados, de los que 22 ya se han reincorporado hasta superar la enfermedad. Y siguen siendo cuatro las residencias de personas mayores con casos confirmados de residentes de COVID-19. Muchísimas gracias, consejero. Bueno, paso a enumerar los asuntos aprobados hoy por el Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Quiero destacar, en primer lugar, el acuerdo por el que la comunidad va a ceder 16 viviendas para el realojo de familias que viven en situaciones de chabolismo en el municipio de Murcia, con el objetivo de promover su integración social, laboral, educativa y sanitaria. Se trata de una línea de trabajo iniciada por la Administración regional hace años, pero que ahora toma una especial relevancia y adquiere el carácter de urgencia dadas las necesidades sociales generadas por la pandemia del coronavirus. Cuando se produzca la firma de este convenio, se hará efectiva la entrega de unas diez primeras viviendas ya adquiridas por la Consejería a las que se unirán otras seis viviendas más que serán cedidas en las próximas semanas al Ayuntamiento de Murcia. Este convenio se enmarca dentro del Programa Europeo de Actuación y Acompañamiento al realojo de personas en situación de exclusión social y residencial, dotado con un total de siete millones de euros hasta 2023 y financiado a través de fondos europeos y de fondos de la comunidad autónoma. Hoy, además, el Consejo de Gobierno también ha aprobado un millón de euros en ayudas para pymes a través de tres líneas a cargo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia que tienen como objetivo promover la implantación de proyectos de innovación tecnológica frente a las consecuencias de la crisis económica provocada por el COVID-19. En concreto, estas ayudas para pymes que realicen inversiones en los centros de trabajo de la región están orientadas a la implantación de estrategias de teletrabajo y está dotada con medio millón de euros al desarrollo también de proyectos de comercio electrónico con un presupuesto de 300.000 euros y a la ejecución de proyectos de seguridad informática para la que se destinarán un total de 200.000 euros. El primer cheque se denomina Cheque Innovación Teletrabajo, este cheque que está, como he dicho, dotado con medio millón de euros y tiene como objetivo capacitar a la empresa para implantar una estrategia de teletrabajo incluyendo la puesta en marcha de un proyecto piloto. El coste de implantación de estos proyectos estará subvencionado hasta el 75% con una ayuda máxima de 12.000 euros por beneficiario. En segundo lugar, tenemos el cheque comercio electrónico, tan necesario, sobre todo por la situación por la que está pasando el comercio a nivel nacional y también en nuestra región, con un presupuesto total de 300.000 euros. En este caso está destinado al desarrollo de proyectos de creación o adaptación de sitios web de la empresa para dotarlo de funcionalidades destinadas al comercio electrónico, su integración con el resto del sistema de información e implementación de herramientas analíticas que permitan obtener conclusiones de las ventas realizadas y faciliten la toma de decisiones. También contempla el desarrollo de aplicaciones específicas de comercio electrónico para tabletas, teléfonos inteligentes y su interconexión con el sistema de información interno de la empresa. Para ello se va a financiar hasta un 75%, perdón, a subvencionar, y se va a destinar 12.000 euros para cada beneficiario. Y por último, se van a destinar 200.000 euros ayudas para la planificación e implantación de proyectos de seguridad informática en pymes de la región bajo la denominación Cheque TIC Ciberseguridad. Y estas subvenciones en este caso van a alcanzar hasta los 14.000 euros y también van a estar subvencionadas hasta un 75% del coste total de la inversión. Y tienen como objetivo apoyar proyectos globales de seguridad informática y de las comunicaciones adaptadas a las empresas destinadas a proteger sus activos y a los usuarios, así como a toda la infraestructura computacional y especialmente la información contenida en equipos informáticos a través de las redes de comunicación. Bueno, pues estas tres nuevas líneas que hoy hemos lanzado para apoyo a las pymes de nuestra región están cofinanciadas al 80% por los fondos FEDER de la Unión Europea y podrán solicitarse a través de la sede electrónica del INFO a partir del día siguiente a la publicación de cada una de las convocatorias en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y está previsto la publicación durante la próxima semana. Por otro lado, también me gustaría informar de la ayuda que ya se ha puesto en marcha y es la de los préstamos a coste cero, que esta semana ha recibido un total de 1.200 solicitudes. Una convocatoria que está teniendo, por desgracia, muy buena acogida. La línea está dotada con un millón y medio de euros y es ampliable hasta 5 millones de euros si fuera necesario y en cuanto tengamos la autorización de la Subdirección General de Fondos FEDER del Ministerio de Hacienda, cuando recibamos esa autorización, adoptaremos estas y otras medidas en total coordinación con la patronal representada por CROEM para atender a las necesidades de las empresas. Ayer mismo tuvimos una reunión con la patronal y con Avalam, la Sociedad de Garantía Recíproca, y estamos trabajando en varias líneas de ayudas para llegar al mayor número de empresas y de pymes de nuestra región. La reactivación del tejido empresarial es una prioridad para este Ejecutivo, al igual que los autónomos. Y por ello me gustaría ceder la palabra a mi compañero, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, quien va a anunciar medidas para los trabajadores por cuenta propia. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la portavocía el permitirme tener la oportunidad de anunciar estas medidas de la consejería que represento. Antes de nada, de cara a la celebración mañana del 1 de mayo, Día del Trabajador, me gustaría aprovechar para expresar el compromiso del Gobierno regional, encabezado por su presidente y el mío propio como consejero de Empleo, Investigación y Universidades, con todos los trabajadores de la región de Murcia, para hacer frente a la crisis económica que nos ha sorprendido como consecuencia de los efectos del COVID-19. Nuestro objetivo es, y siempre ha sido, el de creación de empleo, pero un empleo de calidad, apoyando además a colectivos desfavorecidos y a sectores tan importantes en la región como la economía social, los autónomos, la hostelería, la agricultura, entre otros. Estos objetivos no han cambiado, si bien es cierto que nos hemos visto inmersos en una situación imprevista que nos obliga a corregir el rumbo. He de decir que es satisfactoria la colaboración con todos los actores sociales, asociaciones, colegios profesionales, sindicatos y patronal. Precisamente con estos últimos hemos puesto en marcha a lo largo de este mes tanto la Mesa de Seguridad y Salud Laboral, que han tenido ya dos reuniones, así como ayer mismo la Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad. Les he de decir que, emanando de esa comisión, se ha creado la Comisión de Vigilancia del Empleo COVID-20 para dar respuesta urgente a la situación de emergencia que nos asola. Quiero destacar que el momento histórico que vivimos nos exige, como nunca, estar a la altura de las circunstancias y este Gobierno regional, junto con los sindicatos y la patronal, no va a cejar en el empeño de conseguir un pacto social que beneficie tanto a las empresas como a los trabajadores, es decir, a los ciudadanos de la región de Murcia. Queremos contar con su compromiso para luchar unidos por conseguir no solo remontar la crisis económica a la que nos vemos abocados, sino que se haga consiguiendo mejorar las cifras de empleo y su calidad. Dicho esto, estoy especialmente orgulloso de poder presentarles de primera mano una medida que hemos adoptado desde la Consejería de Empleo con el objetivo de apoyar a uno de los colectivos económicos más importantes de la región de Murcia, los autónomos, para hacer frente a la situación difícil que les asola. Antes de continuar, si me permiten, quería agradecer de manera expresa a todo mi equipo pues el trabajo para poder llevar a buen término esta iniciativa ha sido extenuante, complicado por la difícil situación de infrafinanciación que saben que padecemos. Cuando ayudamos a los autónomos, ayudamos a la economía, ayudamos al empleo y a las familias que dependen de ellos. Mantener activo a este colectivo, evitando el cese de su actividad, es prioritario para este Gobierno regional. Y para ello se necesitan acciones urgentes, ya que son motor de actividad económica y de empleo regional. De ellos depende en gran parte que los efectos secundarios de esta pandemia sean menos severos. Por ello, dado que la Consejería tiene la competencia de fomento y desarrollo del trabajo autónomo por la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, hoy he anunciado e informado en el Consejo de Gobierno la aprobación de ayudas de apoyo a los autónomos afectados por la crisis del COVID-19. Estas ayudas consisten en una subvención destinada a trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia de la emergencia sanitaria y que no puedan acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad o reducción de ingresos del 75% que ofrece el Estado. Todo ello ha sido posible, como digo, al trabajo conjunto y la colaboración estrecha entre el Servicio de Empleo y Formación, el SEF, en el ámbito de autónomos y la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, que es la competente para la concesión de estas subvenciones. La dotación económica inicial es de 4 millones de euros, si bien la convocatoria contempla que dicho importe puede ampliarse en caso de haber más disponibilidad presupuestaria. La ayuda consiste en una prestación económica única por importe de 286,15 euros para ayudar en los gastos fijos que deben soportar todo autónomo para mantener en la medida de lo posible su actividad. Serán beneficiarios de la subvención los trabajadores por cuenta propia de autónomos que desarrollen su actividad y tengan su domicilio fiscal en el territorio de la comunidad autónoma de la región de Murcia y que, manteniendo su actividad, hayan sufrido en el mes anterior a realizar la solicitud una disminución de su facturación entre el 40 y el 75%, debiendo mantener su actividad tres meses a partir de la solicitud. Estimamos que esta medida va a suponer un gran alivio para 14.000 autónomos de la región de Murcia que estaban siendo olvidados por el Gobierno central. Quiero decir que, como saben, repetidas veces del Gobierno hemos dicho que la exoneración de las cuotas es una responsabilidad del Gobierno. Lo hemos repetido innumerables veces, pero ante la ausencia de respuesta tenemos que hacernos cargo de todos estos trabajadores y debemos de afrontar estas ayudas. La presentación de solicitudes se hará exclusivamente de forma telemática, siendo el plazo para su presentación de un mes desde la publicación de la convocatoria del Board. De esta forma, queremos apoyar a un gran número de autónomos que no pueden optar a ninguna de las opciones que ofrece el Estado, que se verían abocados a cesar su actividad definitivamente si no tienen una ayuda inmediata para el mantenimiento de sus negocios durante el estado de alarma. Quiero señalar que estas medidas están en perfecta consonancia y son complementarias a las que mi compañera anunció hace unas semanas desde la Consejería de Empresa. Para finalizar, me gustaría adelantarles que mañana vamos a dar datos desglosados y pormenorizados de los ERTEs. Sé que son de su interés y ya estamos en disposición de ofrecerlo de esta manera. En cualquier caso, les puedo adelantar que en la región de Murcia se han registrado 13.560 ERTEs, el 97% de los solicitados, de los cuales han sido resueltos ya 10.181, es decir, estamos en torno al 75%. Esto afecta a 71.169 trabajadores. Ya digo que mañana daremos todos los datos pormenorizados por sectores, municipios, etc. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Antes de dar paso al turno de preguntas, quiero informarles también de que con la finalidad de resolver todas las dudas con las que se encuentran las pymes, las empresas y los autónomos, el Ejecutivo Regional ha lanzado hoy una campaña informativa en prensa, radio, televisión y medios digitales de la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme, la UDEPA, en la que se han habilitado tres vías de contacto ágiles y eficaces para su consulta. El teléfono es el 968 39 41 00, el correo electrónico odepa arroba carm punto es y una cuenta de Twitter que es arroba odepa guión bajo murcia. Del resto de asuntos acordados en Consejo de Gobierno, les vamos a facilitar toda la información pormenorizada a través de una referencia y, sin más, me pongo a disposición, mis compañeros y yo, de los medios de comunicación que nos han hecho llegar, en este caso, preguntas, puesto que no funcionaba la plataforma mediante la cual se podía conectar por videoconferencia. Entonces, hoy ha tenido que ser, pues, vía WhatsApp. Buenos días. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. La primera es para el consejero de Salud del diario La Verdad. Preguntan el porqué de la petición de la comunidad al Gobierno central de retrasar una semana más el paso de una fase a otra en la desescalada, cuando los datos reflejan que la región está entre las autonomías con una evolución más favorable de la evolución de la pandemia. ¿Se debe a que la menor realización de test a la población les hace temer que haya más contagios ocultos que en otros territorios? No, no, no tiene nada que ver con eso. Es un tema fundamentalmente de prudencia. Al menos se necesitan, como mínimo, dos semanas para ver si una actuación que se lleva a cabo qué repercusión tiene sobre la salud o sobre lo que estamos haciendo. Y todavía nos han tomado medidas ahora mismo que se van a poner en marcha probablemente la semana que viene y ya hay el interés de pasar a una siguiente fase. Pensamos que hay que ser muy prudente y, sobre todo, que la seguridad esté por encima de todo. No se trata, en definitiva, de hacer ninguna carrera hacia la fase. Pregunta también para el consejero de Salud del diario El País. ¿Están de acuerdo con la desescalada por provincias o serían más partidarios de hacerlo por otra unidad territorial, por ejemplo, las áreas sanitarias o por municipios? Bueno, lo planteamos en un comienzo, pero las características de la región de Murcia, que es muy complicado separar de alguna manera alguna zona básica de salud, que sería el área que se podría, en un momento determinado, aislar. Es muy complicado que en Murcia se pueda justificar o aislar una determinada área de salud de manera correcta. Y lo que marca aquí la diferencia, en principio, es la capacidad de aislar una determinada zona. Y Murcia, por sus circunstancias y por su geografía y por cómo estamos y cómo es la movilidad, en principio debemos de ir todos juntos en el tema del desescalado. Pregunta para la portavoz de la cadena SER. Hoy hemos conocido los datos de la caída del PIB del primer trimestre, que da paso a una crisis económica profunda. ¿Por qué insiste el presidente en una desescalada más retardada aquí que en otras autonomías, pese a que la evolución de la pandemia es favorable, no les preocupa caer en una crisis económica profunda y que se quede demasiada gente en el camino? ¿O es que disponen de datos que pueden presuponer una recaída mayor aquí que en otras autonomías? Una pregunta similar es la que hace también Onda Regional. ¿Cuál ha sido la merma del PIB regional durante el primer trimestre del año aquí en la región de Murcia? Bueno, sí, efectivamente hemos conocido ese dato, de la caída de un 5,2% del PIB a nivel nacional del primer trimestre. Nosotros, como muy bien ha explicado el consejero, esa desescalada o esa reactivación o recuperación de la actividad económica siempre va a venir detrás de la emergencia sanitaria, de la gestión de la crisis sanitaria, que ahora mismo es en lo que estamos ocupados. Por supuesto, somos conscientes de que la situación económica es muy desfavorable, de que va a haber previsiblemente una caída del PIB mayor, que está, lógicamente, estamos hablando del primer trimestre, y, por tanto, conforme se vaya prolongando la crisis sanitaria y, por tanto, también el confinamiento, lógicamente va a tener mayor repercusión, pero lo primero ahora mismo es garantizar la vida y la salud de los murcianos si hasta la fecha se han adoptado unas medidas restrictivas que, como hemos visto, han tenido unas consecuencias muy favorables, puesto que los ratios de contagios son inferiores en la región de Murcia que en otras comunidades autónomas, pues si esas medidas han tenido un resultado positivo, satisfactorio, no tendría sentido que ahora, de forma, volviéramos a esa actividad y lo más importante es ser prudentes en este momento. Así que, perdona, la segunda pregunta que me habías hecho. Sí, de la cadena SER, ¿por qué le insiste el presidente en una desescalada más retardada aquí que en otras autonomías, pese a que la evolución de la pandemia es favorable, si no les preocupa caer en una crisis económica profunda o es que disponen de datos que pueden presuponer una recaída mayor aquí que en otras autonomías? No, no disponemos de ningún dato. Tenemos un informe que vamos a presentar próximamente con los datos regionalizados que nos ha proporcionado el Colegio de Economistas y que lleva ya meses trabajando dentro de ese Comité de Vigilancia del Coronavirus con el Instituto de Fomento y no se trata de, bueno, de cuanto más rápido se hagan las cosas, muchas veces no se hacen mejor. Es importante que seamos prudentes, que esa desescalada se base en criterios estrictamente sanitarios y ya ahora mismo salvaguardar la vida de los murcianos es lo más importante para nosotros, que, por supuesto, nosotros desde el Ejecutivo Regional haremos todo lo posible para apoyar a las pymes y a las empresas en esa recuperación económica. Pregunta también para la portavoz desde la cadena SER. Al estar hoy el presidente en el Senado, ¿cómo se ha organizado hoy el Consejo de Gobierno, quien ha presidido la sesión y cómo está afectando la situación a los consejos de gobierno? Bueno, pues el presidente es cierto que estaba de camino a Madrid, puesto que tenía que comparecer en el Senado. Él ha presidido en primera instancia el Consejo de Gobierno, se ha conectado por videoconferencia, al igual que el resto de consejeros, y ha presidido, como digo, pues esta primera fase y una vez se ha desconectado de la videoconferencia, pues como es lógico y así está establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley del Gobierno Regional. La vicepresidenta ha presidido el Consejo de Gobierno en funciones y, bueno, se ha desarrollado de forma con total normalidad, como siempre se viene desarrollando. Pregunta para el consejero de Salud de Radio Nacional de España. A la espera de que Sanidad dé a conocer con detalle la orden sobre las actividades que se permitirán este sábado, ¿qué pautas recomendaría para esa salida a hacer deporte y paseos? O la que estamos recomendando siempre, que mantengan las distancias de seguridad para evitar que hayan contagios, teniendo en cuenta que las personas cuando van corriendo la distancia hay que extenderla más todavía. Ya no son los dos metros, sino que hay que dejar más distancia entre las personas cuando van corriendo porque la exhalación es mayor que cuando uno va andando. Y, bueno, pues lo que estamos diciendo siempre, cuando uno vuelve después de hacer ejercicio de su casa, pues que se limpie bien las manos y que intente la ropa que hay, pues que no la introduzca en casa hasta que no estar seguro de que no tenga ninguna posibilidad de contaminación en la parte de casa. Lo que hacemos siempre, vamos. Si tenemos una última hora y desde Siete Televisión nos preguntan que el Gobierno fijará franjas horarias para salir a pasear y hacer deporte a partir del sábado. No sé qué puede decir sobre esto. Fue una propuesta de la mayoría de las comunidades autónomas. Lo propusimos en este último consejo, sino en el anterior, que de alguna manera si empezaban a salir ya no solamente niños, sino personas mayores y deportistas, que lo bueno era que de alguna manera se articularan horarios para que no pasara como el primer día, que realmente hubo aglomeraciones en algunas zonas en algunas horas. Y entonces, bueno, el ministro estuvo receptivo a la situación, dijo que lo iban a estudiar y que plantearían una posibilidad de escalar de alguna manera las salidas, que es lo que imaginó que saldrán en la orden. Lo que pasa es que el detalle no nos lo ha dado, pero sí que era receptivo a escalonar de alguna manera las salidas tanto de las personas mayores como de los deportistas como de los niños. Pregunta también desde Radio Nacional de España. Los últimos informes epidemiológicos recogen un descenso en casos posibles. ¿Se debe al uso de los test de inmunidad? ¿Qué porcentaje de positivos se está obteniendo en estos casos? Sí, cuando teníamos más o menos unos 50.000 casos en seguimiento entre casos posibles y los contactos estrechos de estos casos, en el momento que empezamos a hacer test, que ya hemos hecho más de 6.000 test de inmunidad a estos casos posibles, y se detecta que el caso, se confirma en definitiva que el caso COVID pasa a ser un caso diagnosticado y lógicamente se retira como caso posible. Y si la persona no ha desarrollado anticuerpos, se considera que el caso no ha sido COVID y también se saca de esa estadística. Por eso, ahora ya los casos que estamos en seguimiento están alrededor de unos 15.000, porque ya se han retirado el montón de pacientes a los que se ha llamado del centro de salud para la realización de estos test de anticuerpos. Pregunta para la portavoz del Gobierno del diario El País. ¿Puede ahondar un poco más en el plan de turismo seguro del que ha hablado esta mañana el presidente autonómico en una entrevista? ¿Cómo se articularía y cómo se decidiría cuáles son los destinos seguros? Bueno, sí, la consejera de Turismo está manteniendo reuniones con todos los sectores del turismo. También mantuvo la semana pasada una videoconferencia, una conferencia sectorial con la secretaria de Estado de Turismo y están trabajando en los protocolos que se deben llevar a cabo para volver a la actividad normal. Y, bueno, no se trata de un plan como tal, sino de esos protocolos en los que estamos trabajando. Somos conscientes de que la región de Murcia cuenta con un índice de contagios muy inferior y, por tanto, pues ese es un valor seguro para el turismo de nuestra región y se está trabajando efectivamente en esas instalaciones hoteleras para dotarles de esa certificación de instalaciones seguras. Pero, como digo, están trabajando en ello y ahora mismo se van a integrar todas esas medidas en las que están trabajando en la estrategia que vamos a presentar próximamente, la estrategia reactiva 2020, en la que estamos trabajando todo el Gobierno regional. Pregunta para el consejero de Salud de Onda Regional de Murcia. La región de Murcia lleva ya 14 días cumpliendo los requisitos para entrar en fase 1 de desescalada. ¿Se plantea al Gobierno autonómico pedir que nuestra comunidad pase directamente a fase 1 como va a suceder en otros territorios? Bueno, cumplimos en teoría porque todavía nos han puesto cuáles son los umbrales de los indicadores que se establecieron. O sea, el problema es que todavía nos han definido en la orden que en principio iba a resolver el ministro en las próximas horas, yo creo, pues se van a establecer los umbrales. Entonces, pensamos que en los indicadores, si hay alguna región probablemente que los cumpla, serían probablemente Canarias, Baleares y Murcia. Entonces, es probable que cumplamos esos umbrales y iremos más adelante, pues como marcan la situación, un informe epidemiológico que justifique que podemos, en definitiva, aislar los focos, que es el otro criterio importante y con ese informe ya decidiremos entonces qué hay que hacer, pero en ningún caso vamos a adelantarnos a los fases que ha establecido por ahora el ministerio. Le preguntan si manejan ya alguna estimación de qué porcentaje de la población podría estar inmunizada, cuántos casos sospechosos de COVID-19 y contactos a los que no se les ha hecho la prueba están monitorizando. Bueno, ese estudio no se ha hecho, el estudio de seroprevalencia que se está haciendo a nivel nacional es precisamente para eso, que es un estudio que se empezó hace unos días en Murcia y que está contemplado que se resuelva más o menos en unas seis semanas. Entonces, yo creo que luego se analizaron los datos inmediatamente y yo creo que en unos dos meses tendremos el resultado del porcentaje de personas que hay asintomáticas que han podido pasar la enfermedad de manera asintomática. Y luego, como se hacen tres determinaciones a lo largo de varias semanas, también tenemos posibilidad de ver cómo está contagiando en definitiva el virus a nivel nacional. Con lo cual hay que esperar en definitiva unas ocho semanas para tener los resultados de este estudio que es el que nos dará la información exacta. Para el consejero de Salud de Radio Nacional de España y Onda Regional, estas semanas se han detectado 12 contagios en la región. ¿Se saben cuáles son las principales fuentes y lugares de contagio aquí en nuestra región y las autoridades sanitarias han hecho seguimiento de los contactos? Sí, eso ahora mismo es la fase más importante que ahora mismo en la que estamos. Es una fase de contención. Hemos pasado de la fase última de la pandemia que ya no hay prácticamente transmisión comunitaria y que no hay ninguna posibilidad de contener el virus a esta fase, como digo, de contención, que es la primera que hay en una fase cuando surge una epidemia y es en la fase en la que volvemos a estar. Volvemos a estar en definitiva identificando la aparición de casos esporádicos antes de que se constituyan brotes. Entonces, se estudia específicamente dónde ha aparecido ese caso esporádico, cuántos contactos ha tenido en la última semana y es lo que estamos analizando. Entonces, ese detalle lo tiene epidemiología. Los casos son muy diversos. La mayoría es verdad que son contagios familiares. Son personas que estaban contagiadas o que le han pasado el virus y que se lo han transmitido a una persona de la unidad familiar. Eso es lo más frecuente. También hay casos hospitalarios y el resto de manera esporádica. Pero, como digo, eso es ahora mismo. Nuestra misión más importante es detectar los casos esporádicos para evitar que se produzcan brotes. Pregunta para el consejero de Empleo del diario La Verdad. ¿Cómo se está agilizando la tramitación de los ERTE en los últimos días? ¿Qué porcentaje de expedientes se han resuelto hasta ahora sobre el total presentados? Bien, bueno, como ya adelantamos, la agilización, una vez que están las 220 personas trabajando con un programa informático nuevo y con todo el procedimiento, pues, se está acelerando bastante. Como ya he dicho, el porcentaje de resueltos está en el 75% y en pocos días, en la semana que viene, calculamos que estaremos al día. Decir que hemos hecho una alteración, coordinados con el SEPE, en el orden de expedientes presentados, para que todo el mundo pueda cobrar el 10 de mayo. Para no tener que recurrir al silencio administrativo, que ya son 10 días, por eso estamos adelantados, para resolverlos en tiempo y forma y garantizar que esta gente pueda cobrar. Quería aprovechar, ya que mañana es el Día del Trabajador, para agradecer el ingente esfuerzo de todos los voluntarios que vienen de otras consejerías en el tema de los ERTE. Ha sido un trabajo arduo, muy difícil, con muchas complicaciones y han estado sin descanso de lunes a domingo y con todas las vacaciones de Semana Santa incluidas. Entonces, desde aquí, lanzar mi reconocimiento a su trabajo. Pregunta también para el consejero de Empleo, desde SIE de Televisión. Preguntan si el Gobierno regional ha fijado una orden sobre el traslado de trabajadores al campo. Sí, esta orden es en consonancia y en colaboración con la Consejería de Agricultura. Hemos visto que era necesario flexibilizar y quitar toda traba burocrática, con lo cual la comunidad fija toda la región como criterio de proximidad, para beneficiar al trabajador y beneficiar a la empresa. La empresa necesita mano de obra, el trabajador quiere trabajar, con lo cual, con esta medida, flexibilizamos y favorecemos este mercado laboral. Pregunta para el consejero de Salud, desde Siete Televisión. ¿Qué porcentaje de contagio o número de infectados tiene que haber para que se considere que técnicamente la región está limpia de coronavirus? Para que pase la pandemia tienen que haber dos meses desde el último caso que se ha curado. Es lo que se establece en, como digo, como este virus lo hacen en función, en principio, del tiempo que hay de latencia, entre que el virus puede empezar a contagiar hasta que aparecen los síntomas y el tiempo necesario para la curación, que en este virus en concreto es un mes. Por eso, ahora mismo, para que pase la pandemia, en principio tendría que desaparecer ahora mismo todos los casos, o sea, que el último paciente de alta del hospital se haya ido a partir de contar dos meses y daremos la pandemia por acabada. Con lo cual, nos queda todavía camino. Vale, pues estas serían todas las preguntas planteadas para el día de hoy. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.